Ahora los padres de los bebés nacidos durante los últimos meses podrán tramitar el acta de nacimiento a través de un sistema digital desarrollado por el registro nacional de identificación y estado civil renieg para hacer este registro solamente necesitas un celular de gama media o alta con internet o una computadora el certificado de nacido vivo cnv de tu niño emitido en línea por un profesional de la salud y los dni de los padres a continuación conoce estos sencillos pasos para obtener este documento de una manera rápida y segura primero debes ingresar a la página web de la renieg luego ubica la opción servicios en línea y haz clic en el registro digital de nacimientos y sigue los procedimientos ingresa los datos personales de la madre como el número de dni fecha de nacimiento fecha de emisión de su dni nombre de su madre estado civil entre otros seguidamente ingresa los datos del padre luego selecciona el número de cnv de tu bebé registra un correo y número de celular al terminar este procedimiento el sistema le mostrará una hoja con los datos y verifica que estén correctos como paso siguiente ingresa los datos de tu bebé como nombre el lugar de nacimiento días de nacido entre otros luego les saldrá un mensaje de registro de la partida del recién nacido luego ingresa el app de renieg llamado de navio facial para validar la identidad ingresa tu dni y elige la opción registro de partidas de nacimiento pero antes ten en cuenta las siguientes recomendaciones para realizar la identificación de la identidad se recomienda que otra persona apunte la cámara del celular al rostro en un ambiente con buena iluminación a una distancia entre 50 centímetros a un metro realice un pestañeo para que el círculo azul cambie a verde los datos serán verificados y las imágenes sometidas a un proceso de reconocimiento facial con el fin de impedir cualquier posibilidad de suplantación de identidad y tráfico de niños una vez verificada la identidad de ambos progenitores se incluyen en el acta de nacimiento sus firmas y huellas que son extraídas de la base de datos de renieg luego te llegará un correo para seguir el estado de tu registro el registro concluye cuando un registrador firma digitalmente el acta y la madre ya puede descargarla en formato pdf cabe recordar que la entidad precisó que sólo se podrá inscribir en el registro digital de nacimiento a los niños nacidos durante la pandemia y aquellos que el 16 de marzo pasado no habían cumplido 60 días de nacidos